Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para los presentes. Saludo al señor Pascual Yongueras, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Internacional ORP, al señor Pedro Mondelo, director científico del Congreso ORP, a la señora Miriam Dueñas, mesa, presidente de ECITEC Colombia, a los representantes de los países invitados, a los presidentes y gerentes de Administradoras de Riesgos Laborales y a los conferencistas nacionales e internacionales. Les traigo un cordial saludo de parte del Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro presidente, el doctor Iván Duque, y de la señora ministra, la doctora Alicia Arango, ministra de Trabajo. Para el Gobierno Nacional es de suma importancia el tema de riesgos laborales. tiene que ver con que el presidente de la República ha venido manifestando insistentemente desde que se posesionó sobre la importancia de formalizar a todos los trabajadores en Colombia y esa formalización cobija la afiliación a los riesgos laborales para que queden protegidos. Desde esa perspectiva, este tema es de total prioridad para el Gobierno Nacional. Y yo les agradezco muchísimo todos los aportes con los que enriquecen este debate, particularmente el concepto de empresa saludable, que nos parece de la mayor importancia y que el Gobierno Nacional también lo acompaña con la visión holística que este concepto supone y que indudablemente le aporta a la competitividad y al emprendimiento, que es uno de los pilares del Gobierno Nacional en su plan de desarrollo, que está por debatirse, y la sostenibilidad de las empresas. En Colombia tenemos un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue expedido en el año 2013 y que tiene una vigencia hasta el año 2021. La meta de este plan es impulsar cultura preventiva, como decía ahora el señor Pascual, lograr en nuestro país una pasión por la prevención, que sea un motivo y una inspiración para el Gobierno y para las ARLs, para las EPSs, y para todos los actores de la sociedad civil, los aportes desde la academia y de la sociedad científica, desde cada uno de ustedes, desde la comunidad internacional. Se están realizando esfuerzos por implementar este sistema. Lo que se busca es que haya un diagnóstico y tenemos que seguir trabajando mucho para que podamos contar con una información actualizada y una información que nos permita, en materia de riesgos laborales y de morbilidad ocupacional, tomar buenas decisiones desde mi trabajo. En eso hay que trabajar todavía bastante. Se ha creado una herramienta para capacitar virtualmente, por una duración de 50 horas, sobre el sistema de gestión, particularmente a los responsables de cada entidad de su implementación. Se han capacitado 210 mil personas acerca de este sistema de gestión hasta ahora. ¿Cuál es la situación que tenemos en Colombia? Rápidamente, en materia de estadística, tenemos afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales desde el año 1994, que se comenzó con 3 millones 622 mil 402 afiliados. Al día de hoy, hemos pasado a 10 millones 216 mil 877 afiliados. Es decir, que se ha hecho un esfuerzo en cobertura y en eso ha habido una ampliación. También, en lo que tiene que ver con trabajadores independientes, que vengan más de un salario mínimo, están afiliados a julio de 2017, en virtud de un decreto que es el 1563 de 2016, están afiliados 44 mil 914 personas. En cuanto a accidentes de trabajo, tenemos en la población afiliada en el 2017, se presentaron 655 mil 866 accidentes de trabajo. Y eso, pues, disminuimos en 47 mil 66 accidentes de trabajo en comparación con el año 2016. Estamos en una tasa de 6.4 por cada 100 trabajadores. Hay mucho por hacer. En el 2017, en cuanto a enfermedad laboral, en comparación con el de… Digamos, perdón, en el 2013 teníamos 114 personas con enfermedad laboral por cada 100 mil afiliados y en el 2017 hemos reducido a 95 trabajadores por cada 100 mil afiliados. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las ARLs para que nos sigan acompañando en el desarrollo de ese apoyo y de esa función tan importante que se llama la vigilancia delegada con las empresas para que podamos cumplir con todos los requerimientos del sistema. En eso necesitamos mucho apoyo. Yo les voy a plantear cuatro puntos, enunciativamente, que nos parecen fundamentales. Colombia tiene, en primer lugar, un decreto que es el 1072 de 2015 sobre sistemas de gestión en seguridad en el trabajo. Es muy importante cumplir con esa norma. Y también tenemos la resolución 11.11 de 2017 sobre garantía de calidad del sistema de gestión. Sin embargo, la ministra, la doctora Alicia Arango, la ministra del Trabajo, ella está muy preocupada porque en Colombia hay una cantidad de normas que le están exigiendo en materia de riesgos laborales a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, que realmente generan mucha restricción y rigidez y nos parece que no se compadece con la característica particular y propia y de su condición, de tamaño. Por ese motivo, el Ministerio de Trabajo ya anuncia que va a comenzar a estudiar una reforma en ese sentido, que es algo que ACOPI ha venido planteando y nos parece que tiene sentido hacerlo y también en diferentes sectores. Es algo en lo que nos comprometemos. En el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección hay una dirección que llama la Dirección de Riesgos Laborales. Yo pues me comprometo públicamente que vamos a trabajar en ese sentido. Llevo un mes y una semana en el cargo, lo mismo que la señora ministra, pero queremos actuar y queremos hacer un ajuste normativo. Sin embargo, hay que cumplir las normas, pero viene en camino un ajuste normativo. También quisiera tocar otro punto que tiene que ver con la informalidad en Colombia. Es algo consensuado, es un denominador común en las reuniones que hacemos de la Comisión de Concertación para definir el salario y las relaciones laborales, los temas laborales en Colombia, que es tripartita, donde participan los empresarios, los trabajadores y el gobierno, que el gran tema, el gran problema de la economía en Colombia es la informalidad y que necesitamos asegurarles los riesgos, la protección en riesgos laborales a todos los trabajadores colombianos, lo mismo que su pensión de vejez y lo mismo que puedan ingresar al régimen contributivo de salud. En este sentido, se está buscando una medida y es un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República que se llama el piso mínimo social, que sería para empezar. Estamos hablando de un microseguro que se está proyectando para proteger a los campesinos, a los trabajadores del campo en Colombia. En Colombia tampoco, y es algo inflexible, es muy difícil darle trabajo a la gente por horas, porque si por ejemplo un estudiante quiere trabajar por horas, después de que va a la universidad, no puede hacerlo porque la empresa dice, pero ¿cómo lo voy a contratar si tengo que pagarle toda la seguridad social y los riesgos laborales del mes? Entonces, lo que estamos buscando es que se pueda pagar también todo lo que son riesgos profesionales proporcionalmente y estamos buscando mecanismos para que bajo esos esquemas nuevos, que son un imperativo y una realidad, se pueda garantizar el trabajo por horas, pero también con la protección social. Y asimismo, nos parece muy importante que nosotros podamos activar el fondo de riesgo laboral, ese es el tercer punto, porque existe un fondo que se nutre por los aportes de cada afiliado al sistema y ese fondo no se ha utilizado bien, no tiene como un objetivo claro y ahí también asumimos un compromiso público para que ese fondo esté al servicio de todo este propósito. de la prevención, de fortalecer los sistemas de información, son ideas, obviamente esto es parte del estudio, pero es un compromiso, de las investigaciones quizá, de apoyar a las poblaciones vulnerables, estamos en esa evaluación, pero el fondo de riesgos laborales tiene que activarse en Colombia, porque ahí hay un presupuesto, hay unos recursos que no se han empleado adecuadamente. Y por último, hay una norma que es un decreto presidencial del año 2002, que es el que clasifica las actividades económicas. Obviamente, una actividad, cada oficio tiene un riesgo, por decir algo, quien corta caña de azúcar, que es un cortero, así se llama en Colombia, un cortero, si utiliza una máquina, pues tiene un riesgo menor que el que utiliza artesanalmente un machete, no sé si lo entenderán en otros países, pero tiene un mayor riesgo de amputación. Entonces, eso está así desde el año 2012, hay una cantidad de actividades económicas que no están incluidas y entonces todo lo que tiene que ver con la afiliación y los riesgos está en un vacío legal. De modo que esos cuatro temas, como compromiso, me llevo la idea que es muy valiosa de la estrategia 5Z y destaco todos sus componentes holísticos, como un todo, pero destaco para decir lo que voy a decir, lo que tiene que ver con cero accidentes de trabajo y cero enfermedades laborales, que serían un gran aporte para Colombia. Nosotros en este momento estamos en un gran problema, no tiene que ver con este tema, pero quiero socializarlo, que es el de las incapacidades laborales. Tenemos una estadística que nos tiene realmente muy preocupados, que hace cuatro años teníamos dos millones de incapacidades laborales por enfermedad común, dos millones, hace cuatro años, dos millones de días, y ahora tenemos 20 millones de días. La gente se está incapacitando y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo quieren liderar una campaña también con la Fiscalía General de la Nación para verificar qué es lo que está pasando. Y eso deriva también en una problemática gravísima, que es la estabilidad laboral reforzada, que en este momento está generando reubicaciones, más o menos en promedio, un 2% en todas las empresas en Colombia. Hay sectores como la caña de azúcar que tienen reubicaciones del 9%. Y cuando se trata de mano de obra intensiva, realmente esto tiene unas afectaciones muy grandes. En ese tema quiere intervenir la Ministra de Trabajo, y lo anuncio porque es un tema que le preocupa a todos los colombianos en materia de productividad. Se trata de ser justos, y ante todo que quienes realmente necesitan la incapacidad no se vayan a quedar por fuera por causa de quienes abusivamente están aprovechándose de otras situaciones o circunstancias. Quiero felicitar a la Fundación ORP al haber concedido a Colombia el privilegio de desarrollar este congreso hasta el año 2022. Para Colombia es un privilegio que nos tengan en cuenta, que confíen en nosotros y que nos apoyen con todo el conocimiento y experiencia que es de gran valía para nuestro país. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchos éxitos. Gracias. Gracias.